En la invasión La Isla, municipio del Copey, fueron capturadas dos personas, entre ellas un menor de edad con varias dosis de marihuana y base de coca, listos para su distribución. El procedimiento se llevó a cabo luego de observar a dos ciudadanos sospechosos que salían de un lote baldío de la zona. En la acción policial fue identificado un menor de 17 años y un adulto de nombre Jonathan Rafael Bolaños Medina, de 30 años, quien al momento de practicarle un registro se le encontró en su poder varias dosis de marihuana y base de coca, listos para su distribución. Por lo anterior se procede a materializar los derechos que le asisten como persona capturada por el delito de tráfico, fábrico o porte de estupefacientes.